Las contingencias hicimos un recorrido ahí al Cañón Cordero y a la Huahuatay con el objetivo pues de brindarles un poquito de ayuda a las personas en alimentos y cobijas. Y pues decirle a la comunidad que el programa ya se abrió, todas aquellas personas que ahora sí que con los eventos estos infortunados se dieron cuenta pues de que requieren el apoyo de mejoramiento de vivienda, que se acerquen con nosotros, vamos a entregar ese apoyo de impermeabilización. Pues mira, el presupuesto que vamos a tener para mejoramiento de vivienda va a ser de febrero a diciembre, vamos a estar entregando este tipo de apoyos, entonces que se acerquen, va a haber recurso, obviamente pues nosotros vamos, obviamente tenemos que evaluarlo, tenemos que hacer un estudio socioeconómico, pero vamos a estar entregando tanto para aquellos que requieren lo que es la impermeabilización y vamos a también a traer el programa de láminas para aquellos que quieran arreglar sus techos con láminas, entonces va a haber paquetes de láminas, paquetes de arenado, paquetes de elastomérico también, todo con el objetivo pues de mejorar las viviendas de las personas que más lo requieran. Así es, bueno, ya todos conocemos el cañón Cordero y sí, es un poquito difícil, ya esa parte del cañón pues ya son personas que ahí se van a quedar, obviamente ellos saben que están en una zona de riesgo y bueno, vamos a tratar de apoyarlos, ya se les comentó, anteriormente en el 2015 se les dio un apoyo de láminas, vamos a implementarlo nuevamente para aquellos que lo requieran o que en algún momento dado pues no hicieron su petición, lo podrán hacer en esta ocasión.